muy buenas gente y cómo se encuentran bienvenidos a la parte 13 del nightmare of the snow muy bien con este vídeo concluyó la maratón que hice de grabar vídeo durante todo el día que tengo libre cara este lunes así que grabé como 6 o 7 vídeos porque grabé un vídeo especial para el canal de la página de facebook grabé el especial para los 900 suscriptores que hice para que se grabó el lunes esa que subí el lunes y grabé dos vídeos de anderte ahora dos vídeos de la imagen no y el nuevo juego que tuvimos en la semana grave como si como si ellos como 5 o 6 vídeos creo que eran bastante de hecho yo grabando vídeos desde las 7 7 de la tarde 6 y media 7 la tarde y son las 12 20 así que imagínense desde hace cuánto que estoy estoy en el computador jugando aunque hace tiempo que no lo hacía así que me gusta verlo hecha de tiempo que no tenía como un rato tanto de ocio con el computador así que nunca está de más muy bien que nos hemos quedado nos hemos quedado que ahora estamos con kayako justamente y justamente sin darme cuenta era para ser justamente el puzzle para llegar hasta acá estamos con kayako tenemos que buscar a la taiga para tener el grupo completo y así puede hacerlo creo que como les contaba en la parte anterior creo que ya sé que la honrió pero no voy a decir nada para no provocar spoiler también tuvimos acerca de los espejos de hielo que parece que ser que el padre sin dar el padre de yuca el de la pequeña yuki sin el verdadero padre no no el demonio ese que intentó matar sin darse cuenta como cuando le regaló espejo a la pequeña yuki hizo algo malo porque como el espejo de hielo que era de la familia kirihara el espejo cuando un vivo ve el espejo hay una copia maldad tuya se refleja se ve en el espejo y se materializa eso es lo que le pasó a yuki según lo que pudimos ver en la parte anterior también llegamos a la aldea de los kirihara la un río pidió que la siguiéramos el de hecho la estamos siguiendo ahora la un río y también subimos mucho más de información sobre ellos eso es bueno que por acá tenía que ir y acá que puedo entrar por acá y acá hay algo hay un pedazo de papel en el suelo el cam el camino a la habitación de la reina 239 voy a escribir esta mierda porque no va cierto que me sirva 12 39 ok hay lo que acá hay algo hay dos hay dos pedazos de papeles en el suelo con algún tipo de hechizo escrito en ellos encontraste dos ofudas bien hace tiempo que no tiene ofudas ya no sé dónde estará taiga porque es bueno taiga se supone que los acá dice algo hay varios futones dentro de la cómoda ok taiga se supone que lo capturaron en el hotel ni siquiera alcanzó a llegar a la masión kirihara el hijo de puta así que bueno vamos para acá ya esta parte de la ya la revisé entonces porque estas dos puertas no la puedo abrir y solamente tendré aquí por arriba y por abajo voy a guardar hasta que nada luego este juego que tiene harto punto de guardado como son espejos hay muchos espejos ah también lo que vimos que encontramos la tumba de saeko y yuki se puso a llorar sin darse cuenta osea se veía las lágrimas pero ella no quería llorar es como que el cuerpo solo lo hizo y también hubo como una batalla negra con un diálogo que seguramente era del pasado ya tengo otros caminos por acá nos cuentan parece que era la hija de saeko hablando con obviamente con la madre diciéndole que por que ella pensaba que por culpa de ella la madre se había enfermado y parece que la madre se paga mejor vida seguramente era la hija de saeko con saeko era la versión de esa conversación no daño la verdad la que dice hay un montón de cerraduras en el estante como abría las habitaciones de la residencia inserta la llave correcta en la cerradura del estante rojo ok y acá cerrada por una fuerza conocida ok o acá hay otras cosas el color negro era de kazama kazama el color negro si no me equivoco porque azul era su ichi e saeko era violeta y yo creo que yuki kayo kiko yuki kiko era blanco y kazama era negro 13 de febrero de enero de 1933 ok 13 de enero hoy he empezado mi viaje como un forastero bueno en realidad no tengo ninguna razón de ser devolver mi familia ha sido completamente aniquilada cuando me había ido hace dos años debe ser pero yo no voy a vengarlos vengar su muerte no los devolverá de todos modos a que estoy escribiendo malta sea milagrimas no paran y 7 de enero de 1933 hoy tuve la oportunidad de proteger a un pequeño pueblo de un asalto que consta no se contó al contaba de ser de al menos 100 personas pero no es por la gloria por supuesto solo quiero que mi técnica de espada sea útil para la gente buena ok 16 de febrero de 1933 hoy conocía su ichi kirihara el infame jefe de la familia kirihara lo ayudó a defenderse de su enemigo y me dio un lugar para vivir 20 de marzo del mismo año me enteré que la habitación de saeco kirihara tiene trampas de armas de fuego aunque parece que hay una manera de cruzar la habitación sin activar ninguna trampa no puedo encontrar la forma de cualquier manera para cruzar la habitación tengo que utilizar una técnica corriendo con el contador para cortar con el contador para cortar ok iten y detener la bala en el aire cuando llega a la habitación de saeco ella se rió y me dio instrucciones sobre cómo cruzar la habitación pero la perdí así al día siguiente maldita sea le dio las instrucciones para llegar a para llegar a la habitación de la reina 239 justamente se debe ser ok o sea él usó su técnica para pasar o sea pasó la mala sin darme cuenta encontré papelito acá donde estoy en la habitación de casama hay una moneda en el suelo que conquiste la manera de 100 yenes o sea casama era buena persona era como ya nada malo por la gente ya tengo que ir para arriba voy a guardar primero porque creo que si me dieron el puzzle es porque tengo que hacer algo ok bueno bien eso es bueno haber grabado todos los vídeos de la semana es bueno porque así puedo subirlo digamos no tengo un tiempo para grabar un vídeo ya lo tengo ya lo tengo listo así que solamente editarlo y subirlo nada más y ahora como tengo mucho espacio en el disco puedo hacerlo no hay un problema con eso quiero revisar algo antes que nada así que vamos bien vamos bien vamos bien vamos bien con el camino a la fuerza hay un montón de desarrollo y si está la llave del la llave del domitorio de saeco no no eso lo voy a hacer después ah bien tengo otras habitaciones la puerta está cerrada o qué hay otra nota acá hay un pedazo de papel en el suelo inventación paranormal de chirokage rey parte 6 al parecer saeco no duerme con su marido souichi ella prefiere dormir sola en la residencia de la familia krihara ella también prefiere estar sola en su habitación por su personalidad solitaria yukiko es la única que se le permitiría se le permitía ir dentro de su habitación dentro de la habitación de saeco hay muchas trampas dispersas pero creo que las trampas son para algo secreto guardan más allá de su habitación el interruptor que desactiva las trampas está oculto supongo que va a ser difícil explorar su habitación sin tener cuidado ok hoy hoy muy planetario ya en qué habitación hay un fantasma azul así que debería ser bueno creo entre comillas hay algo hay un pequeño libro titulado la familia krihara parte 6 ok vamos a verlo la residencia de la familia krihara es muy similar a posadas sin embargo no aceptan ningún forastero esto se debe a que su bici es una persona extremadamente desconfiada nunca confía en los extraños la única persona forastera que siempre se quede en la residencia eso es para si es un espadachín llamado casama haruto está volviendo el hielo de él eso es debido a que es el prometido yukiko o sea que él ayudó a su bici y su bici como le dio un lugar donde vivir también hizo que se casara hasta maya que casama la vuelta era fuerte peleando todo lo cual es que estamos hablando de la época de los samuráis así que debe ser algo así más o menos sorprendente que también es la única persona que pueda pasar por las habitaciones o la habitación de trampa de ser de saeko y esquiva las balas con una velocidad sombrosa un espíritu cuidado yuki no para lastimarnos parece que sabes mucho acerca de espíritus con no he leído un montón de libros sobrenaturales así que estaba sin que estabas en ese tipo de cosas yuki no era mi intención ocultarlo pero es raro estar interesada en tales cosas ahora a mí también me gustan yo también de hecho leo cosas fantásticas y todo lo demás de hecho leo hasta de mi tiro sin resolver y todo eso me gusta mucho ese 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 como ambiente entonces que le trajo aquí no creo que mi habitación tenga algo útil que buscar lo sentimos por interrumpir nos iremos por nuestro camino tengo algo que decirte fantasma no tenemos mucho tiempo merece su tiempo así que por favor escuchen el juego tiene ciertas varias variables que afectarán el final y la historia son el efecto de taiga el efecto de kayako puntos de psicopata están hablando los finales bien las variables se obtienen a través del juego por ejemplo examinar cosas tomar decisiones y completando misiones secundarias sin embargo esto final sólo se desbloquea al jugar a través de una segunda partida así que repetir el juego es una buena opción si quieres saber más de la historia ok supone que yo no tengo que desactivar porque justamente el juego venía un archivo lm que me daba el código que de hecho lo mismo en la parte anterior los en la primera parte del juego de la parte 1 yo puse el código entonces voy a sacar el final verdadero eso es todo te gustaría escucharlo de nuevo no entiendo que lo que estás diciendo lo siento pero no lo entiendo en absoluto yo sí yo soy el jugador eso es más o menos evidente bueno me voy a otro lugar ahora es un placer ser capaz de ver a una persona viviente de nuevo adiósito señor fantasma pero ya estoy curioso sobre lo que nos dijo bueno lo que sea dijo así mismo que es obvio que no no te que no entender ok significa que nos está diciendo una divinanza no tenemos tiempo verdad pero es algo que lo hace más interesante me olvidé ama los acertijos olvídalo yuki debemos seguir dijo para más tarde de acuerdo ok a la mierda y vamos ahora con nuestra vida el fantamita no dio el poder del tiempo para los finales ya entonces no voy por acá ya seguramente ahora tengo que usar la llave pero voy a guardar porque realmente no sé si lo estoy haciendo bien o mal puede que tal vez me tenga que devolver y no me di cuenta ya creo que va por acá no sé si hay que hacer la mierda ah me fui la mierda central no pasó nada ok algo parece haber sido activado ok ahora que hay que tirar la llave es inútil ahora que ya se abrió la habitación si donde que va a ser útil para algo guardarla creo que tiene razón confía en tus sentimientos claro siempre creo en mis sentimientos decidiste guardar la llave ok menos que la guarde seguramente lo voy a necesitar por algo y seguramente esta es la habitación de saeko obviamente pero que pero en el nombre de esta habitación es cadáveres por todos lados y una infernal habitación sangrienta tenemos que tener cuidado obviamente porque una trampa está hay algunos pedazos de papel en el suelo y me va a pensar que la señora saeko es muy temible su habitación está protegida por muchas trampas de armas de fuego para pasar a través de la habitación ah no lo recuerdo bueno esto es para mí el resto del papel está cubierto de sangre ay me fui la mierda morir si no estoy mirada antes yuki y pensar que un samurai pasó por ahí y cortó las balas o sea que es el nivel que debe tener este hijo de puta ya ahí me fui la mierda bueno no sé que hacer no sé que hacer ok en que estaba en que estaba ya tenía que ser esto primero superior ya vamos a guardar la llave existe guardar la llave bien tengo la llave ¿verdad? llave del domitorio saeko si aquí la tengo que guardar porque tengo que hacer algo con esa llave después según lo que sale ahí escrito en el archivo lm yo me estoy guiando por el archivo lm o sea el resto de los juegos lo estoy pasando por mi cuenta según lo que es decisión y todo eso me estoy guiando lentamente en eso aparte bueno en Resident Evil también nos pedía tirar las llaves pero yo no las tiraba eso solamente para que en la parte del cofre tener todos los objetos solamente por eso lo hacía ok 1 2 3 pero ¿dónde debería ir? ok pero como se que tenía que pasar por acá es que hay antes de ir por acá espere voy es que creo que lo obtuve por acá creo que era por esta habitación que obtuve esto o la tengo por acá el cam... ah 2, 3, 9 no entiendo esto el camino a la habitación de la reina 2, 3, 9 2, 3, 9 el camino a la habitación de la reina acá no veo ninguna otra cosa como que que me ayude por qué 3 por qué 2, 3, 9 no entiendo esto ya no es por acá realmente no entiendo esto 2, 3, 9 el camino a la habitación de la reina ok recordar es que ese debe ser el puzzle seguro que ese debe ser el puzzle porque es 2, 3, 9 voy a ver de nuevo tiene que ver algo tiene que ver por algo dice 2, 3, 9 tengo la habitación tengo la llave ¿verdad? sí, tengo la llave el camino a la habitación de la reina 12, 3, 9 qué raro esto ya será por acá no entonces es por el otro lado qué raro esto qué raro esto no entiendo muy bien cómo lo tengo que hacer acá 12, 3, 9 12, 3, 9 ¿para qué será? no entiendo eso pero bueno a la mierda ya sé por qué cambio tengo que decir por el segundo leo esto de nuevo ok vamos a intentar una última vez vamos por acá por acá debería ser justamente 1, 2, 3 voy a mencionar algo 4 no, 4 es el segundo camino oh, me he caído la mierda ya, me parece que me falta solamente oh, me tengo una sacayaco ahora ya esto se decirá al medio derecha es que por algo esto ya fui por el segundo camino después fui por el tercer camino y después debería ir por el segundo camino otra vez uy, pero este polo está violento hay que admitirlo el polo está violento porque tal vez sea la combinación de algo ya, esto se fue al otro lado bien, recuerdo otra vez si no fuera por los puntos de guardado creo que ya ya morí de la mierda hace bastante tiempo pero bueno 12, 3, 9 todavía tengo la duda con eso de 12, 3, 9 2, ok 3 claro ya, ok por acá tengo que ir al primer camino después justamente ya, este debe ser la habitación de Psycho una combinación que nos dice porque tenemos 3 caminos y seguramente la división debe ser como de uno con otro porque no estoy muy seguro lo único que sé es que era al medio después derecha y después la izquierda es la sensación no Kayako tenemos que escondernos lo sé mierda no alcancé a revisar nada jejeje sé que ustedes dos están en esta habitación esto es malo no hay lugar para correr estaríamos muertos si nos encuentra jejeje detrás del biombo plegable ah, me fui a la mierda ok yuki ¿qué vamos a hacer? no lo sé ni siquiera puedo pensar ahora mismo ah, me fui a la mierda esto podría ser el fin para nosotras si el fin el fin es el fin es el final mi amigo es el final yuki no solamente te limites así pero nosotros no tenemos oportunidad obviamente porque un fantasma ¿cómo matan a un fantasma si ya está muerto? no tenemos oportunidad de sobrevivir es como un punto muerto yuki tiene razón no hay manera de que seamos capaces de sobre sobrellevar esto no sé terminaron de orar ya que su muerte vendrá pronto ah, me fui a la mierda ¿qué va a hacer? esto es todo apuesto a que ella va a rasgar nuestros corazones ay, se fue a la mierda y aparte piensa en lo más violento que puede ser ella va a rasgar nuestros corazones y vendernos al mal demonio cabacito sayonara ah, me fui a la mierda ¿quién está ahí? ¿qué fue eso? pero parece que nos salvamos por ahora que acaba de yukiko vos muy tediosa sea una buena sea una chica buena no hagas que la gente sufra más ah, ese fan ese sonrido debe ser yuki mamá ¿qué? mamá no lo digas la voz la misteriosa voz es a Eko Kirihara espíritu malvado vete creo que podemos salir seguras ahora sí pero esa voz que nos salvó esa sonrido la llamó mamá esa definitivamente es su mamá Eko Kirihara ahora aquí estamos a salvo vamos a ver esta sala un poco más antes de ir a otro lugar bien entonces ahí me enteró del cajón rojo tuviste tabla de piedra del demonio ¿what? ok para investigar esto acá dice entra el futuro dentro de la cómoda pero están cubiertos de polvo y de arañas acá hay algo un diario ah, familia Kirihara parte 7 yo pensé que iba a encontrar el diario esa Eko la familia Kirihara tiene un gran archivo donde se registran todos los datos individuales sobre la familia el archivo fue hecho desde el día que se giró encontró el pergamino prohibido sobre el ritual de reencarnación de hielo el archivo ahora se encuentra dentro de la caverna de hielo dijeron que fue arrastrado allí porque su Ichi no quería que nadie leyera el archivo ni los hiciera un miembro de la familia excepto por Saeko la caverna de hielo no creo que podamos entrar a ese lugar y debe ser el lado dentro de ese lugar tenemos que tenemos que ir si queremos salir de esta dimensión perdida por ahora por ahora vamos a ver que podemos encontrar sobre la caverna ¿y vas a buscar a Taiga? por supuesto que vamos a buscarlo también él es nuestro amigo ok hay que buscar a Taiga y conseguir información la una cosa quiero que no le dante ya ok ok ¿qué hacemos ahora? porque parece que no hay nada más que hacer acá espera un minuto estamos de vuelta en la sala quiero decir que hay en la sala de trampas antes del pasillo claro se supone que había eso mismo es lo mismo como cuando terminé el puzzle del laberinto sin embargo eso es algo bueno no tenemos que pasar por esa habitación de pesadilla de nuevo ah vuelvo a la habitación interesante que interesante amigo mío ¿y ahora qué hago con mi vida? ya vamos a investigar un poquito más eso nunca se sabe cuando me pueda encontrar no sé con un arma mortal y sanguinaria hoy best book ever ya no había nada más ¿y ahora qué hacemos pequeño animal? ya parece que tengo que volver me curo primero que nada siempre es bueno curarse bien tomamos el pejito guardamos bien pero me encontré algo tabla de piedra del demonio una tabla con la palabra oni talla en ella ah por eso demonio claro oni es demonio japonés ¿y ahora qué hacemos? aquí aquí no sé qué hacer ahora creo que mi cerebro no está funcionando no está funcionando al 100% debe ser porque he estado mucho tiempo en el pejito ya esto ya lo revisé así que no hay mucho que revisar y si no me equivoco la caverna de hielo queda por acá ¿puedo entrar por ahí ahora? parece que sí no, parece que no esta debe ser la entrada a la caverna de hielo esta sellada ¿cómo vamos a abrirla? sellada, creo que deberíamos preguntarle a Chirokage la próxima vez que lo veamos y ya no sé qué hacer con mi vida tendría que ser algo acá por acá por acu ya ya, ¿qué pasa si me devuelvo? ¿puedo devolver? porque puede tal vez que tenga que devolverme quizás 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 no, porque ahí vuelvo de nuevo al principio ah, hay una habitación que no entré que fue esta si no me equivoco ah, no pasó nada ¿y ahora qué hago? por acá no debería ir a no ser que a ver, espere un momento también hay una habitación acá no, acá está exactamente lo mismo ya, parece que voy a tener que volver al pueblo voy a volver al pueblo voy a guardarlo voy a dejar hasta acá porque realmente ahora no tengo la más puta idea que tengo que hacer y aún no he encontrado ni a Taiga bien tendría que encontrarme con Chirokage ¿dónde estaría Chirokage? ah, pero la puerta que está cerrada voy a ver esta puede que ahora pueda pasar por ahí no, no saca nada ok, bien no pierdo nada por intentarlo ok vamos por acá oh, oh, oh te vi, te vi estoy de nuevo en el topo de Blizz y acá yo puedo guardar creo que el punto de guardado que tengo es por abajo justamente acá guardo deja hasta acá creo que ha pasado mucho y aparte me quedé pegado en esta parte del juego entonces si sigo buscando seguramente voy a estar como dos horas y media tratando de buscar que tengo que hacer muy bien esto fue la parte 13 de Nightmare of the Snow bueno supimos que la un río que nos perseguía y nos quería matar era Yukiko justamente la hija de Saeko y estuvo a punto de matarnos hasta que Saeko nos ayudó parece que el fantamista azul que vimos justamente que nos pidió que fuéramos a hacer cierto lugar era justamente Saeko y seguramente era para protegernos encontramos estas plantas de piedra de demonio no sé para qué no servirá también guardé la llave del dormitorio de Saeko porque seguramente la voy a necesitar por algo por eso me pidieron que la podía guardar o no buscar a Taiga pero no sabemos dónde ir a Taiga bueno sabemos que tenemos que ir a la caverna de hielo seguramente ahí vamos a terminar con todo el dolor y la desesperación olvídalo y ya te la puede hacer no sé cuánto nos quedará en el juego porque parece que tendríamos que juntar a Taiga y listo habría algo más que hay que hacer pero quizás quizás tal vez no muy bien si te gustó el video dame like y compártelo con tus amigos suscríbete si no te suscribes todavía al canal recuerda subidos muy seguidos dale me gusta en la página de Facebook que está abajo en la descripción del video ay mierda me ahogué para que sea tanto el canal de todo lo que hago ay mierda y nos veremos en la siguiente edición bueno eso ha sido todo siendo 10 por la 1 de la mañana nos despedimos ahora sí voy a editar los videos que es para este justamente este día de uner y lo voy a subir un poco tarde pero no lo voy a hacer y ya los demás videos están ya normales muy bien eso ha sido todo nos vemos en otro video en otra ocasión y como siempre se cuida gente quiero grabar como se entre 6 o 5 o 7 videos no me acuerdo cuánto grabé al día es bastante bastante cansador me gusta hacerlo fue una linda experiencia muy bonito